Bienvenidos a ND Noticias. En informaciones nacionales, autoridades del MINSA decretaron alerta sanitaria en todo Nicaragua. Este decreto permite la ejecución de planes de limpieza y prevención del virus chikungunya. El viernes 11 de julio se realizará una marcha para prevenir y reducir la violencia contra las mujeres. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, anunció la manifestación ante la alta tasa de femicidios. En deportes, el italiano Gioio Chiellini consideró excesiva la sanción impuesta a Luis Suárez, que lo deja fuera del Mundial. El uruguayo fue castigado tras morder a Chiellini durante un partido de fútbol. En noticias internacionales, Obama pidió a las familias centroamericanas que no envíen a sus niños a la frontera. 52.000 menores de edad entraron ilegalmente a Estados Unidos sin compañía de adultos entre octubre de 2013 y junio de 2014. En fama, el actor Gialabú fue arrestado por prender un cigarro en un teatro de Broadway. Se informó que el actor de Transformers estaba borracho y molestaba a otros asistentes. Finalmente fue dejado en libertad. Para estas y otras noticias, infórmese en www.elnuediario.com.ni y nuestras redes sociales.